hola buenos días juan buenos días quería un par de minutos que preguntarte de cómo estáis abordando la transformación en santander españa y por cuáles son los beneficios los impedimentos como cómo está haciendo el viaje bueno pues quizá empezamos los beneficios no sea cuál es nuestro objetivo nuestro objetivo o sea queremos transformarnos y no queremos transformarnos por transformarnos sino para ser capaces de estar más cerca de nuestros clientes no de integrar de servir mejor al cliente y para eso tenemos que integrar mejor la cadena de valor entonces al final eso te lleva a cómo hacerlo tenemos que estamos basándonos en tres grandes pilares cuatro si uno transversal no es un pilar grande de cambiar organizativamente organizarnos de forma que los equipos sean más integrados en ese servicio al cliente y eso es muy importante porque alinea objetivos un segundo pilar de mejorar la forma en que priorizamos las inversiones y asegurar que esas inversiones esas iniciativas son realmente relevantes para los objetivos del banco y un tercer pilar que sería todas las nuevas formas de trabajar todos los mecanismos todas las herramientas que hacen que esos equipos sean más sean más productivos puedan colaborar mejor entre ellos y cruza todo esto un cambio cultural un cambio un proceso de comunicación muy intensivo porque esto hay que comunicarlo mucho es algo que que cambia muchos ámbitos del banco y que hay que comunicar y hay que convencer y que bueno hay que incluir la opinión también y el feedback de todo el mundo y alguna lección aprendida de este viaje son muchas pero bueno algunas si tuvieras que quedar con una lección aprendida lecciones muchas pero bueno a ver yo creo que hay una fundamental no que es la voluntad de cambio de eso si no cuentas con la voluntad de cambio de la gente en un escenario donde no hay voluntad de cambio y transformación es inútil hacer planteamientos de este calado porque porque es imposible si por el contrario existe esa voluntad y existe esa voluntad desde los equipos hasta hasta el comité de dirección el cambio fluye solo sabes que realmente la gente va buscando el consenso la gente va construyendo sobre las propuestas que se hacen no entonces es mucho más fácil eso pues nada muchas gracias será tener esta opinión personal que lo estás viviendo en primera persona y liderando y enhorabuena porque sé que os está costando pero que está en el buen camino muchas gracias